afelios bueno hoy olvide completamente la existencia de este campeón pero yo tengo entendido que me tengo que subir la w no igual voy a revisarlo en no pillo y por si acaso afelios es un campeón que jugado como cuatro veces bueno es de los campeones que menos 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 jugado en general a no la gente suele a q sea esto q q q la q y la e y luego la q y luego la e y luego la q y luego la es luego la q y luego la ee y luego w o sea nadie se sube la bueno tiene sentido por el daño entrada también no pero curioso no sé pensaba otra cosa aunque como de esta skin con el arma gente hoy me enseñaron que el one piece existe como cambiaba de arma con la w doble no y no no es joda no me acordaba de que cambiabas de arma con la w doble ah 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 tonta no sé, igual me sorprende mucho eso de que de que la gente primero se sube el daño y luego se sube en la letalidad porque estoy tan acostumbrado a apreciar mucho la attack speed con este tipo de campeones, a ver yo sé que la mejor combinación es esta, porque con la R salen las bolas y luego con las bolas estuneas, esta es la combinación para las teamfights, creo y sobre el resto no tengo ni idea, macho, Ophelios es un campeón que de verdad no toco ni con un palo, bueno, es de esos campeones que toco una vez al año y creo que es la primera vez que juego a Ophelios en dos años mencionan a Ophelios, automáticamente yo, mucho texto mucho texto, lean esto es que soy tonto, la pasiva es un montón de texto a la puta madre, doles para que luego digan que no que Dios no castiga dos veces más dos de Olo, chat más dos de Olo ah, tengo la R, soy seis oh, ya este sé que no me lo esperaba Dios, me cuesta un montón jugar esta cosa su puta madre bueno, me lo llegan a decir ustedes no me doy cuenta ¿qué chucha es eso? ¿qué fue ese efecto? man, no juego a Ophelios no sé jugar a Ophelios vamos ¿pero qué hice? oh ¿por qué no tengo la habilidad? bueno, lo maté a autoataques no sé qué hace mi personaje no sé qué hace mi personaje ay, carajo ya estoy muerto no sé qué hace mi personaje, weón igual tengo un montón de A.D. no sé qué hice pero tiré un área no sé soy muy bueno supongo ¿cómo jugar a Ophelios? explicación por persona muda da que pensar sí ay, carajo estos de puta pues nada van me río por no llorar ahora entiendo por qué lo juegan hasta los jóvenes más malos pega que te cagas eso es verdad pega un montón este campeón de mierda pega una locura o sea la Q pega como mucho y la E también con la E no o sea tipo las stats que te subes pegan un montón lo que sí ¿sabes qué me cuesta? que me está confundiendo mucho que la habilidad que hace las habilidades de las armas es la Q no la W y estoy pulsando la W todo el rato y claro estoy pulsando un botón que nada que ver que no tendría que estar pulsando pero lo pulso porque soy horrible me olíen cabrón vale este es el inferno ah no no pega bajo torre no digo bajo torre no no bajo torre sino ¿cómo se llama? joder lo que me acabo de cular sin visión coño ok ok ah y me cuero toda la vida vale muy bien pues muy bien macho es que no sé bueno yo solo pulso botones me invento una build y que sea lo que Dios quiera ni siquiera sé si esta build es buena con Anfelio yo solamente me la build cuando tiras la Q el arma verde o el azul deja una marca al enemigo al lanzar la A luego de la Q activa la pasiva del otro arma que tienes mucho texto huy da loca pulkris y taxi bueno no sé interesantes para ya no tengo el lanzafuegos ¿no? ay carajo no sé qué ando haciendo no sé soy muy bueno no tengo ni idea macho te juro te lo juro no tengo ni idea no tengo ni puta idea o sea solo yo solo spameo cosas man y funciona man es que no he notado que vamos 30 kills y yo solo he matado 4 de los 30 xd por la mierda que malo soy wow se la hizo la pasiva del huracán aplica la curación del sacrificar si todo yo todo yo wean si no hubiera iniciado esa pelea mi equipo no habría entrado nada no le saben combo arm básico Q arma roja cambias arma blanca das a A metes mucho daño con la R que arma roja te cura gracias no tengo arma roja no me ha valido de nada lo que has dicho que chucha voy hago como que hago cosas que chucha como cuando andas peleando con un apellidos pero de repente te mete 3 balazos 5 apuñaladas 2 patadas 4 escopetazo 8 nalgadas y una cachetada en menos de 8 segundos no se de que vale esto yo pulso botones nomas ay man que bueno soy no sabía que era tan bueno con Aphelios ay mierda me pigiaron más que nada mejor dicho me pigió la torre yo solo pulso botones y cuando me di cuenta lo maté en arcane cara sonriendo con ojos de corazón señal de aprobación con la mano afelios que tiene de lore vale yo sé que tiene afelios tiene un veneno igual sigo sin entender porque un veneno no de repente hace que no puedas hablar entonces afelios para ver a su hermana muerta se tiene que tomar un veneno que hace que no pueda hablar pero y que hace o sea en plan cual es su su función en el lore en plan a que se dedica a que tiene su vida que es de joni de donde que es lunari solari es racista estrellitas gratis para el mundo está bien entonces según mirra los mudos no respiran exacto los mudos no respiran quizá por eso nunca he conocido a uno y si es así nunca lo he oído así que a ver yo ya voy full build a ver que montamos que chucha los golpes en área un mudio fijo si tiene sentido doble asist triple asist cuádruple asist naaa finalmente acaba en el game web según se lo que hace es que luego de tomarse eso no puede sentir nada y eso hace que no pueda hablar por eso puede hacer ruidos pero no pronunciar palabras tipo como cuando te anestesian la boca ah cuádruple 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 asistencia chavales chau chau Gracias por ver el video.